Que canta todo igual lo que nos encanta cantar a todos, ¿verdad? Cuando escuchamos su música, no solamente lo escuchamos cantar a él, sino que cantamos con él. Me bastó una palabra después de tanto tiempo, te extraño tanto y tan mal. Ella es la persona más querida, ella es el sueño de mi vida. Ella es mi gran amor, ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero yo. Y no puedo saber de qué desvelas de mí, lo que pides de hoy, para ser y te pedís, pero yo no puedo vivir separado de ti. Eres un ideal, somos alma y parte, yo te necesito como el aire que respiro, como baile en el camino, como arena y toda el que necesito. Y que al pasar el tiempo ya pueda sentir que nuestro amor se carga. Acabio de qué, de despertar en ti, de recorrer de mi cuerpo cada madrugada. Acabio de qué, de despertar en ti, de recorrer de mi cuerpo cada madrugada. Acabio de qué, de despertar en ti, de recorrer de mi cuerpo cada madrugada. Mami, que sea lo que quiere. 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 Y no me puedo confiar Y no me puedo confiar Mami que me estás haciendo Y no me puedo confiar Mami que me estás haciendo